Si eres fotogénica Si eres fotogénica Si eres fotogénica Si lo tuyo es modelar Me invito a mi pasarela A la pan y dos Mil placeres voy a hacerte sentir Mil aventuras te haré Mis fantasías deberás cumplir Si conmigo tu te atreves de mi Si tu quieres yo te doy Lo que quieras toda la noche entera que te vi Mami dime que tu quieres yo te doy Lo que quieras toda la noche entera que te vi Mami dime que tu quieres yo te doy Lo que quieras toda la noche entera que te vi En esa cama vacía Lloviendo de noche y de día Tu solita quien lo diría En esa cama vacía Lloviendo de noche y de día Yo aquí solo mira que ironía En esa cama vacía Lloviendo de noche y de día Tu solita quien lo diría En esa cama vacía Y así pasa noche y día Esperando a que seas mía Si eres fotogénica Me invito a mi pasarela A la pan y dos Si lo tuyo es modelar Me invito a mi pasarela A la pan y dos Mil placeres voy a hacerte sentir Mil aventuras te haré Mis fantasías deberás cumplir Si conmigo tu te atreves de mi Si tu quieres yo te doy Lo que quieras toda la noche entera que te vi Mami dime que tu quieres yo te doy Lo que quieras toda la noche entera que te vi Dime que tu quieres yo te doy Lo que quieras toda la noche entera que te vi Mami dime que tu quieres yo te doy Lo que quieras toda la noche entera que te vi Si eres fotogénica Me invito a mi pasarela A la pan y dos Si lo tuyo es modelar, ven te invito a mi pasarela, ya, ya, anda vanidosa Algo más fresco Ay, amor, mirándote a los ojos, sé que eres diferente y sé que te parece mucho a lo que yo sueño Ay, amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar, te parece mucho a lo que yo sueño Esa risa que me toca, tu mirada encantadora, tu forma de ser me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Que me pasa, yo les hablo de ti Y en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Chicos, amor, lo que te digo es verdad, yo no hablo por hablar, te parece mucho a lo que yo sueño Esa risa que me toca, tu mirada encantadora Y tu forma de ser me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Y en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti ¿Qué me pasa? Yo les hablo de ti Y en las mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Esa es la nena de papi, le gusta lo nuevo, le dice la modelo Esa es la nena de papi, le gusta lo nuevo, le dice la modelo Esa es la nena de papi, la que le dice la modelo Esa es la que yo quiero Esa es la nena de papi, un tipo millonario que todo se lo da Un tipo estricto que no juega con nada, que no deja salir pero ella se escapa Ella es diferente, ella saluda a su mamá, se pone a sentar cuando se pone a vacilar Se da un par de tragos, se pone a bailar, ya todo el mundo lo quiere controlar Eres jugadora, de corazón te moledora, si tu no vuelves te enamora Maera es jugadora, yo tengo su juguete, yo llamo el jueves, picheo por el viernes Siempre la conecto aunque ella es ajena, nunca, nunca, nunca fumo yo Si tengo una mujer pa' darle sexy y poderle comer Siempre la conecto aunque ella es ajena, nunca, nunca, nunca fumo yo Si tengo una mujer pa' darle sexy Y poderle comer Yo quiero que se ponga Yo quiero que se ponga Le gusta eso Que se ponga Esa es la nena de papi Le gusta lo nuevo Le dicen la modelo Esa es la nena de papi La que le dicen la modelo Esa es la que yo quiero Eres jugadora De corazón demoledora Si tu no vuelves te enamora Ma' eres jugadora Yo tengo su juguete Yo llamo el jueves Y yo por el viernes Siempre la conecto Aunque ella es ajena Nunca, nunca, nunca como yo Si tengo una mujer pa' darle sexy Y poderle comer Siempre la conecto Aunque ella es ajena Nunca, nunca, nunca fumo yo Si tengo una mujer pa' darle sexy Y poderle comer Esa es la nena de papi Le gusta lo nuevo Le dicen la modelo Esa es la nena de papi La que le dicen la modelo Esa es la que yo quiero No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Bum, bum, mamá Báilerlo, 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 sientelo, menealo aquí mamá Te quiero ver vibrar tu cuerpo acariciar Báilerlo, báilerlo, sientelo, menealo aquí mamá Te quiero ver vibrar tu cuerpo acariciar Me acaricio, ella me acaricia, son buenas noticias que a ella le envicia Me acaricio, ella me acaricia, son buenas noticias que a ella le envicia De gozada la cosa no falla, sé lo que tú quieres, vamos a la batalla De gozada tu cuerpo en la playa, sé lo que tú quieres, vamos a la batalla Quiero de noche contigo mamá La gente procura nos va a hacer sobrar Te quiero tocar tu cuerpo acariciar Dale, ponte, suelta y no lo piensas Quiero una noche contigo mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar tu cuerpo acariciar Dale, ponte, suelta y no lo piensas Movesse boom, 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 mamá Movesse boom, muevesse boom, boom, boom Movesse boom, movesse boom, boom, boom Chic, chic, se pasa boy Báilalo, pásalo, siéntelo, menealo aquí mamá Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar Báilalo, pásalo, siéntelo, menealo aquí mamá Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar Le acaricio, ella me acaricia, son buenas noticias que ella le envicia Le acaricio, ella me acaricia, son buenas noticias que ella le envicia De gozada la cosa no falla, sé lo que tú quieres, vamos a la batalla De gozada tu cuerpo no falla, sé lo que tú quieres, vamos a la batalla De invierno la noche contigo mamá, la temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar, la lepo te suelta y no lo piensas De invierno la noche contigo mamá, la temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar, la lepo te suelta y no lo piensas Móvese, bumbum mamá, ea, 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 muevese, bumbum mamá, ea, ea Móvese, bumbum, muevese, bumbum, muevese, bumbum, muevese, bumbum, muevese, bumbum, muevese, bumbum, muevese, bumbum, bumbum Móvese, bumbum, muevese, bumbum, muevese, bumbum, muevese, bumbum, muevese, bumbum, muevese, bumbum, gemavese, bumbum, muevese, bumbum, muevese, bumbum, muevese, bumbum e Gimme Cube Cube Ghost Peter E que se pese a ti no broken, no GE, das lo eché sam Software LI WWE America E de la BR59, Gula? entscheiden, gaga gig haz比較 constant o marno Hoy ya no sé dónde guardo tus recuerdos, porque siempre el viento los regresaba. Ya sé que el tiempo ha dado su sentencia, lo nuestro ya es pasado. Oh, pero no sé qué hacer con esta soledad que me abarca y me ahoga, que me llevo un aviso y allí que hay un espacio en que no hay luz. Con esta soledad buscaré mil razones para un día olvidar que te sigo, pero hoy ya no haré el vacío que te cato a Dios. Hice algunas canetas, ¿dónde está tu nombre? Pero de qué valen los intentos, y hoy con el corazón tan desolado, sabiendo que te he amado. Hoy tendré que luchar con esta soledad que me abarca y me ahoga, que me llevo un aviso y allí que hay un espacio en que no hay luz. Con esta soledad buscaré mil razones para un día olvidar que te sigo, pero hoy lloraré el vacío que te cato a Dios. Hoy tendré que lucharé el vacío que te cato a Dios. Hoy tendré que luchar con esta soledad que te cato a Dios. Hoy tendré que luchar con esta soledad que me ahoga, que me llevo un aviso y allí que hay un espacio en que no hay luz. Con esta soledad buscaré mil razones para un día olvidar que te sigo, pero hoy lloraré el vacío que te cato a Dios. Hoy tendré que luchar con esta soledad que te cato a Dios. Hoy tendré que luchar con esta soledad que te cato a Dios. Ya no se diga ni por my face, no deja ni un mensaje de texto Ya no responde ni el teléfono, será que se buscó a otro Ya no se diga ni por my face, no deja ni un mensaje de texto Ya no responde ni el teléfono, será que se buscó a otro Enamoré de una mujer completamente imaginaria que comparte letras En mi corazón penetra más en la explicación, desapareció Y cuando con mi corazón, ella se cambia hasta el nombre No me deja ni un mensaje, baby Jimmy Back responde Cuando con mi corazón, ella se cambia hasta el nombre No me deja ni un mensaje, baby Jimmy Back responde No se diga ni por my face, no deja ni un mensaje de texto Ya no responde ni el teléfono, será que se buscó a otro Ya no se diga ni por my face, no deja ni un mensaje de texto Ya no responde ni el teléfono, será que se buscó a otro Dale, enciende la compu Amor es seductora, de la pasión deseo de varias horas Tentadora de cora, chicos de noche lloran y al verte mi alma te pervora Pero a veces sufre que menos se lo merece Yo sigo aquí llorando por meses, pa' que el sufrimiento se ese Solo me queda una foto, yo día a día me agoto lento Toto con el corazón roto, de mi vida tienes el control remoto Y yo por ti, borracho y loco Que no se diga ni por my face, no deja ni un mensaje de texto Ya no responde ni el teléfono, será que se buscó a otro No se diga, ya no se diga ni por my face, no deja ni un mensaje de texto No se diga, ya no responde ni el teléfono, será que se buscó a otro No se diga Algo más fresco Chicos, favor Mánellos You Yeah You ¡Gracias! Estás tan cerca de mí Pero tan lejos de ser para mí Quizás no sepas quién soy Pero es que nunca he tenido valor Es tan difícil vivir Por tanto tiempo en una ilusión Eres mi luna y mi sol Sin ti no tengo mi amor ni calor Es necesario encontrar La forma en que tú me puedas amar Como quisiera poderte abrazar Y entregarte mi vida No sabes cuánto te amo Al mundo quiero gritarlo Paso las noches soñando Que te tengo en mis brazos Tal vez mañana tendré valor Para buscarte y decirte Lo que siente este corazón por ti Por ti Por ti Es tan difícil vivir Por tanto tiempo en una ilusión Eres mi luna y mi sol Sin ti no tengo mi amor ni calor Es necesario encontrar La forma en que tú me puedas amar Como quisiera poderte abrazar Y entregarte mi vida Y entregarte mi vida No sabes cuánto te amo Al mundo quiero gritarlo Paso las noches soñando Que te tengo en mis brazos Tal vez mañana tendré valor Para buscarte y decirte Lo que siente este corazón Son por ti Por ti Por ti Por ti Como quisieraVE Esta noche haremos el amor bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control bailando Estoy caliente Esta noche haremos el amor bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control bailando Estoy caliente Vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando esta noche junto a ti Que es igual sin ti Que yo quiero estar junto a ti Si tu supieras como bailo yo con esa mujer Estoy seguro que también podrás enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo Si tu supieras como bailo yo con esa mujer Estoy seguro que también podrás enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme Esta noche haremos el amor bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control bailando Estoy caliente Esta noche haremos el amor bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control bailando Estoy caliente Si tú supieras como bailo yo con esa mujer Estoy seguro que también podrás enloquecer Estoy seguro que también podrás enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo Si tu supieras como bailo yo con esa mujer Estoy seguro que también podrás enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme Esta noche haremos el amor bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control bailando, que estoy caliente Esta noche haremos el amor bailando, tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control bailando, que estoy caliente Ven veré, vererere Ven veré, vererere Algo maldesto Así o más fresco Me creí de tus palabras, me envolvieron tus promesas Hoy comprendo que mi llave, nunca podrá abrir la puerta de tu corazón Me enamoras con mentiras, y yo ni con dar la vida, me duele tu alma Ojalá yo a Dios le pido, que si te manda un castigo, nunca sufras como yo Sufro por ti, pero no sé hasta cuando Vas a seguir en mi corazón el santo Sufro por ti, y no puedo evitarlo Estoy sin ti, pero te sigo amando Me enamoras con mentiras, y yo ni con dar la vida, me da ni tu amor Ojalá yo a Dios le pido, que si te manda un castigo, nunca sufras como yo Sufro por ti, pero no sé hasta cuando Vas a seguir en mi corazón el santo Sufro por ti, y no puedo evitarlo Sufro por ti, pero no sé hasta cuando Vas a seguir en mi corazón el santo Sufro por ti, y no puedo evitarlo Estoy sin ti, pero te sigo amando Sufro por ti, y no puedo evitarlo A una vez saqué, fuimos a tocar, como era emoción, fue el mundo a bailar Pero la maldita luz se fue, que nos echó todo a perder Cuando todo era animación, que llegó de pronto el apagón Y la gente gritaba, que toquen y toquen, que toquen y toquen Que toquen y toquen, que toquen y toquen A una vez saqué, fuimos a tocar, como era emoción, fue el mundo a bailar Cuando volvió la normalidad, que se terminó la oscuridad Todos se extrañaron al mirar, su pareja cambió de lugar Y la gente gritaba, que se apaguen las luces, que se apaguen las luces Que se apaguen las luces Toquen y toquen, que toquen y toquen Toquen y toquen Que toquen y toquen Que toquen y toquen Toquen y toquen Toquen y toquen Toquen y toquen Solo tú me das amor A tu lado es una ilusión Solo tú eres mi pasión Y en el son Lo que quiero, amor Una mirada Justo para embrujarme Una sonrisa Que iluminó mi vida Una caricia Que despertó el deseo Deje ilusión Deje ilusiones Porque me llevo dentro En un suspiro Entrego mis pasiones En una noche Mi amor hago un derroche Pues con tus besos De mí tu teado y me hace Y para amarte Tengo mil razones Solo tú me das amor A tu lado es una ilusión Solo tú eres mi pasión Tienes lo que quiero, amor Algo más fresco ¡Ey, chicos! ¡Brrr! Tienes lo que quiero, amor A tu lado es una ilusión Solo tú eres mi pasión Tienes lo que quiero, amor Una mirada Justo para embrujarme Una sonrisa Que iluminó mi vida Una caricia Que despertó el deseo Deje ilusiones Porque llevo dentro Oye, mi cielo Sabes cuánto te quiero Y la verdad Que por tu amor me muero Es que en mis sueños Tú eres lo primero Todo tu amor Solo lo que quiero Solo tú me das amor A tu lado es una ilusión Solo tú eres mi pasión Tienes lo que quiero, amor Tienes lo que quiero, amor Tienes lo que quiero, amor Solo tú me llenas de amor A tu lado es una ilusión Solo tú eres mi pasión Tienes lo que quiero, amor Si eres fotogénica Me invito a mi pasión